La policía ecuatoriana informó sobre un mega operativo en el que participaron 11 países del continente. En el operativo Mega Impacto 14 se persiguieron delitos como tráfico de lucarburos y robo de mercaderías. Le vamos a contar. La policía ecuatoriana fue parte del operativo Temple Mega Impacto 14. Agentes policiales de las diferentes unidades trabajaron a nivel nacional, especialmente en zona de frontera y en el centro del país. Los operativos estaban dirigidos a combatir el tráfico de combustibles. Así como contrabando de mercadería. Como Ecuador hemos aportado con esta desarticulación y esta aprehensión de mercadería y de medicamentos falsos. En Ecuador fueron desarticuladas dos organizaciones dedicadas aparentemente a pasar mercadería de forma ilegal, es decir, evadiendo impuestos. 63 personas fueron detenidas por tener algún nexo con las supuestas bandas que operaban en sitios fronterizos. En las zonas de frontera tuvimos una mayor oportunidad para recuperar y aprender bienes. 11 países fueron parte del operativo Temple y según el director nacional de la policía judicial, se persiguió frenar el ingreso de productos como calzado, vestimentas y garrillos, entre otros, que tienen gran movimiento a nivel de frontera, convirtiéndose en una competencia desleal con quienes trabajan respetando la ley. Este operativo tiene como objetivo estratégico capturar a individuos que realizan actividades contra todas sus formas de delinquir. A nivel nacional se realizaron 157 intervenciones en un trabajo coordinado con las policías del continente en busca de frenar a contrabandistas y traficantes de combustibles. En Quito informó Iván Casamen.